¿Qué día tuve anoche cuando salí de aquí? Ah, bueno, Raúl, es que imagínate, con los hijos se pasan esos tormentos. Señores, bien rapidito. Con los hijos se pasan esos tormentos. Mi hija regresaba a la universidad en Washington, tenía que llevarla al aeropuerto, me pongo para llevarla al aeropuerto, le meto las maletas en el auto, esto, lo otro, la dejo en el aeropuerto, solamente como con una hora y 15 minutos antes de que se fuera el vuelo. A los 5 minutos me llama. Papá, ¿y dónde está mi maleta de carry-on, la que llevo yo en el avión? Y yo le digo, no sé, mía. Yo no sé, mía. ¿Cómo que no? Mía, esa la tienes que traer tú, no yo. No, ahí tengo la computadora que tengo que hacer mañana en el colegio. Pero, milique, ¿tú quieres que yo haga? Bueno, vete a la casa a buscarme y traerla. Claro, Raúl, y que llegue a tiempo porque se me vaya el avión. He tenido una suerte, yo vivo a usualmente 35 minutos, 40 minutos del aeropuerto, me demoré 20 llegando a la casa. Recogí la maleta, volví corriendo al aeropuerto, le di la maleta y se sentó en el avión con un minuto para que se fuera el avión. ¡Ah! ¡Bien, güey! Son los padres del año, los padres del año. Obviamente, iba Washington en American Airlines y dice que había 20 personas nada más en el avión. Sí, claro, imagínate, Raúl. ¿Quién quería ir a Washington? Exactamente. Ay, bueno. Mira, mi hija quería ir a esta semana. No, de verdad, con todo lo que ha pasado y esta parte de Washington está después de las 12 de la noche en toque de queda y todo eso. Pero imagínate, tú salí corriendo que la maleta, milagro, no se le quedó la cabeza. Bueno, pero llegó bien, llegó bien. Sí, llegó bien. Sí, fue un plazo de las 8 de la mañana con su computadora que estaba en el carry-on. ¡Qué va! Raúl, es culpa tuya, tú tienes que fijarte en estas cosas. Señor, es una que no lo tiene... ¡Suscríbete al canal!